La vida es bella lo que hay que saberla disfrutar. La gente quiere llegar a este país y comprarse el carro del año. Si tú no tuviste carro nunca, no te vas a comprar, tú tienes poco a poco. Incluso tú tienes un millón de dólares y tú no puedes ir a comprar tu edificio. Eso no es así. Este país tiene sus cosas, sus reglas. Uno no puede coger el desespero. Yo siempre pienso así, porque yo mismo en Cuba sin un guajiro no tuve ni caballo. Ahora voy a llegar aquí para crear un carro de marca sofisticada, que la puerta se abre sola. Pero pensar con fútbol. Eso, pensar que un día voy a tener un caballo. Eso sí puedes pensarlo. Y además tú piensas que tienes un caballo, tienes un caballo. O te lo propones. ¿Quieres una yegua para recordar tus tiempos de cuando era más jovencito? No, no, yo nunca monté yegua, Maraca. Yo siempre los caballos de mi acuerdo. Pero aquí, aquí, ni caballo ni yegua. Yo estoy puesto para otra cosa. Pocarse una jevita, ¿entiendes? O bobos. Una jevita. No, 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 Maraca. Eso no, porque la jevita te va a quitar la poca plata que te va entrando. ¿Usted sabe qué tiempo yo llevo aquí? Yo llevo aquí. Cinco meses llevo aquí en Xení. Cinco meses. Y ya, gracias a Dios, con los futas, hay cosas que he ido, de jardineros luchando, tengo mis cosas, ¿eh? No, yo... ¿Ese carrito yo? Tengo mi primer carrito. No seas vaina con eso. Parece un muchacho. Yo cuando niño no tuve carrito y ya lo tengo. Bueno, pues yo he hecho mejor que tú. Yo sí estoy puesto para un carro de verdad. Y ya lo que me falta es casi nada más que sacar la licencia. Lo tengo en el cuarto de la casa. Ay, Dios mío, usted es un tipo loco. Ya conseguí la tuerca del espejo. Así que lo que me falta es bobería. Deja que tú veas mi carro. Usted es un tipo loco. Yo sí te digo, sapo, yo no tengo un carro de verdad. Porque soy un viejo loco. He andado con muchas mujeres acá. Yo soy un tipo que no tengo control. ¿No tienes control? No, no, entonces ya, a lo loco, sí. Ajá, pero tú tienes que tener mejor control. Mira, aquí tienes uno para que te controles. Y además, controles porque te apago.